Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la respiración aerobia La respiración es un proceso fundamental en los seres vivos puesto que permite tomar oxígeno del aire es una actividad necesaria para mantenernos con vida aunque no es tan simple como parece de hecho, existen varios tipos de respiración que se clasifican según la especie o el elemento que usan Definición de la respiración aerobia La respiración aeróbica o aerobia es un proceso biológico y químico del cual participan la mayoría de organismos vivos Entre ellos, los humanos son los que encabezan la lista de seres que realizan esta actividad Se trata de un proceso al que se le conoce como respiración celular en el que se requiere la presencia de oxígeno para que se lleve a cabo de manera completa No obstante, no todos los individuos la ejecutan de igual forma pues existe el tipo pulmonar y la cutánea que son muy diferentes entre sí En la respiración aeróbica, las células del organismo toman el oxígeno del aire que se encuentra en el entorno que los rodea Este se utiliza con el fin de empezar la producción de energía que requiere el cuerpo lo cual se realiza a partir de la oxidación del carbono y los azúcares o carbohidratos que tengan el individuo También tiende a recibir el título de metabolismo oxidativo o aeróbico ¿Qué es la respiración anaeróbica en educación física? En educación física y deporte es importante aprender conceptos sobre la respiración que deben realizar las personas puesto que la forma de tomar aire durante la actividad física o el esfuerzo puede determinar el rendimiento del individuo De modo que si se realiza este proceso de manera correcta, es posible disminuir el cansancio y llenar los pulmones de oxígeno suficiente para soportar el desgaste En ese sentido, tiene mucha relevancia estudiar los tipos de respiración en las clases de educación física Además de sus diferencias, lo primero que hay que identificar es que la respiración aeróbica se lleva a cabo cuando existe presencia de oxígeno en el ambiente Mientras que en la anaeróbica, no es necesario que haya H2O en el entorno que rodea al ser vivo ¿Cuáles son las características de la respiración aeróbica? La característica principal de la respiración aeróbica, o aeróbica, es que se efectúa siempre que el oxígeno se encuentre presente en el ambiente De lo contrario, no podría ejecutarse, sino que se vuelve en anaeróbica El segundo punto importante de este tipo de respiración tiene que ver con la producción de energía, que es muy superior a la que no requiere oxígeno En ese sentido, la anaeróbica solo genera 2 moléculas de energía, mientras que la anaeróbica puede producir unas 38 También hay que destacar que no todos los seres vivos practican la respiración aeróbica, puesto que esta es una característica de los que poseen células eucariotas Por el contrario, la anaeróbica la realizan los organismos antiguos que no evolucionaron mucho su forma de tomar aire y generar energía Entre los ejemplos, es posible mencionar a aquellos seres que habitan en la zona más profunda de los océanos y mares De igual modo, las pequeñas especies que viven dentro de la tierra o en los estómagos de otras criaturas ¿Cuál es el organelo celular que realiza la respiración aeróbica? En la respiración aeróbica intervienen muchos órganos y partes del cuerpo No obstante, hay un organelo celular que actúa como actor principal La nariz, las vías respiratorias y los pulmones son esenciales Pero hay que recordar que no todos los individuos ni especies poseen las mismas funciones ni características Además, también es importante destacar que la respiración se realiza de forma celular En ese sentido, el organelo celular se llama mitocondria y existen millones de ellas en el cuerpo Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós ¡Gracias! Adiós